Hola a todo el mundo, yo soy Cletus, bienvenidos a la sala de mi casa, ya conocen este lugar, aquí solo tener fiestas juntas y más videos, el día de hoy tenemos una bella plantilla sobre la que vamos a hacer monstruosidades, así que 3, 2, 1, boom, es hora de comenzar con Morty y Deku de Deku no Hero, volvemos a lo mismo del episodio anterior, hacer bustos porque no nos da tiempo de dibujar cuerpos completos, que sería de Morty sin unos enormes ojos, con nuestra bella estructura en su lugar, podemos empezar a poner cosas en su lugar, Ay abuelo, quiero poderes, no tengo poderes Ay voy a llorar, no tengo poderes, mi abuelo no me respeta Ay veo cosas a diario que retan mis nociones existencialistas Como aprendimos la vez pasada, no tengo ni idea de como dibujar anime, así que hoy no me voy a esforzar Seré el mejor Hokage de veras Abuelo Recuerden que la sombra de este show es absolutamente negra Y ya con eso, como todos bien sabemos, una vez que le pones sombras a tus dibujos es cuando empiezan a verse muy bellos Muy bien, estoy muy satisfecho con mi primer dibujo Uh, miren nada más, a Gretsuko y Morty En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Por qué me hacen hacer furros? Uy, uy, soy Jodín No, esto se va a acabar viendo como Yoda Gretsuko es cute y Morty a algunas personas les parece cute Lo más importante es una enorme cabeza y un enorme par de ojos Tal vez recuerden a Sanrio por películas como Hello Kitty, La Venganza Y mi abuela es un Batsmaru Bueno, como todos sabemos, algo que revolucionó la manera de dibujar de todos Gracias a Rick and Morty, fueron estos ojos de asterisco Que créanlo o no, en las hojas de modelo hay guías muy claras de cómo se debe ver y cómo no Este es un Morty Godín salvaje ¿Será hembra o será macho? El Morty Godín es un Morty que suele comer de toppers Se emociona cuando llega el jueves y dice Viernes chiquito, papá Y esta semana, en cosas que nadie me preguntó en el video anterior, ¿qué es este guante? Este guante me permite deslizarme libremente sobre la cristalina superficie de la cinti Ay, me entregué los reportes, bimestrales, contaduría o algo así Ay, me desvelé No está bien, no salió mi render Bien, terminamos con este Agretsuko Estoy muy satisfecho con el resultado A ver, Sailor Moon Sailor Morty, Sailor Marco Vamos a hacerla como esas imágenes del nuevo Sailor Moon Ay, qué bonito me está quedando Pinche dibujo horrible Oh no, sin pecho, porque es Morty ¿Saben qué truco siempre funciona para ver los errores de tu dibujo? Seleccionas todo Están listos para ver algo desastroso Es width Ponen menos Hora del clean up Hora del clean up Ay Dios, los noventas era una época tan peculiar para los peinados en el anime Entonces tenemos sus orejitas de Mickey Mouse ¿Alguien sabe si Mickey Mouse, digo, si Disney ya compró Sailor Moon? Ah, mi Sailor Scout favorita era Sailor Mars Sailor Marx Soy luz, mi erosín Creo que van a pensar que soy comunista Digo, no es Sailor Moon si no está sonriendo Pero tampoco es Morty si está sonriendo Así que hay que escoger uno en este reto Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy satisfecho con esta Sailor Morty Al día de hoy estamos haciendo trampa Y me estoy saltando directamente al último Así que vamos a hacer un Stimpy Lo que hay que saber de los dibujos de John Kay Es que Son hermosos Ahí aparece uno de los Beatles con este corte que le estoy poniendo Aquí estamos siguiendo más el estilo de John Kay Y John Kay es muy expresivo Ya decía yo, algo le faltaba a este Stimpy Para verse como Stimpy Wow, Sailor Stimpy Vamos a pasar el clean up No, vamos a dejarlo en rock No tenemos tiempo para clean upear todos los dibujos Haciendo buen uso de nuestro déficit de atención Vamos a saltar al centro Agretsuko Sim Agretsim El estilo de John Envásquez es muy peculiar Por cierto, saben lo relevante que es Inversor Stimpy Ahora que salió la película No es accidente que lo estemos dibujando hoy Vamos a ponerle maquillaje de pandita Como el de los metaleros Eh, ronda relámpago fase una o concluida Oh, que hice Que he hecho Hablando de vayos resultados Ya no sé, quién ¿Quién sigue? Tiene que ser anime Ha notado como a veces no le cierran bien la línea a los personajes de anime Oh, miren nada más que belleza Ah, está como Oye, rey, no tengo poderes Soy Naruto verde Tengo muchos fans No como Sword Art Como todos saben En el Atomo Network Amamos Sword Art Online Boku no Stimpy para todos, señores Nada como empezar con una forma abstracta Para no tener idea de qué estás haciendo Si se fijan Los ojos de Sim Son un poquito como los ojos de anime Como todos sabemos Nada dice más Boku no Hero Que una capa Miren nada más Cuántas tangentes Y nada se entiende Ahora solo faltan dos contendientes en esta batalla Por la fusión de las gemas de cristal Stimpy y Agretsuko Esto será fácil Vamos a hacerla que sea esencialmente un par de nalgas en el piso Miren, esto va a ser el dibujo más sanrio que he hecho en mi vida Cada momento de mi vida es una agonía Por favor, matame Oye, Ren Todavía no entrego los reportes Listo Por favor, déjenme saber en los comentarios Si van a comentar el pecado de tatuarse alguna de estas monstruosidades Ay, mi peor enemiga Sailor Sim Alguien por favor explíqueme Cómo se llama el fleco de Sailor Moon Ojos aún más grandes Porque esto es el estilo de John M. Vásquez Y la lengüita Cómo olvidarla Su lengua de rayito ¿Alguien sabe qué son estas rayitas en los cachetes de Sailor Moon? Este programa contiene escenas que pueden ser no aptas para todo público Se recomienda discreción ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, ¿qué he hecho? Esto se llama dibujando con Kletus No pecando contra las leyes de la naturaleza con Kletus No más ¿Qué es esto? Ay, John M. Vásquez Ay Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Les parece justo que no haya clinopeado los dibujos? No, entonces bueno Vamos a usar un poco de la magia del cine para Verlos en pantalla ahora mismo Vaya, qué bonitos dibujos Espero que les haya gustado este video Y nos vemos próximamente para otra edición de Destruyendo las leyes naturales con Kletus Hasta la próxima Todo lo que quieras saber sobre la animación Está en tus manos Solamente presionando el botón de suscribirse La campanita Y probablemente tengamos nuevos pasos a seguir Gracias a la nueva Más allá de todo